La Comunidad de Madrid tiene 3 de cada 10 vehículos eléctricos de nuestro país y somos líderes precisamente en la movilidad de coche compartido. Presentamos dos líneas de incentivos, una que es nueva en España, que va a suponer un bono ambiental de movilidad cero emisiones y por otro lado también vamos a ofrecer ayudas directas para comprar un vehículo eléctrico no contaminante de movilidad personal, ya sean patinetes, bicicletas o ciclomotores eléctricos. Con estas nuevas ayudas lo que queremos es contribuir a alcanzar objetivos tan importantes como reducir los gases contaminantes y de efecto invernadero, la contaminación acústica, favorecer la eficiencia energética y un uso racional del espacio urbano, fomentar el uso de vehículos cero emisiones y facilitar una movilidad sostenible que asegure la distancia social. ¡Gracias!